La vitamina D es muy importante para nuestra salud ósea. Su relativa ausencia puede derivar en huesos frágiles. La fuente más sencilla que tenemos para sintetizarla es asolearnos, como si fuéramos plantas. ¿Podría llegar a ser un problema ahora que estamos encerrados y con el distanciamiento social? Y al mismo tiempo, ¿no se supone que asolearnos mucho también es malo para la salud? Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. ¡Bienvenidos! Yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Cintia Reyes. Y hoy te voy a compartir mi confusión con el tema de la vitamina D. Te recuerdo que mi doctorado no es en ciencias médicas y que todo lo que comento en mi canal lo leí en algún artículo, mismo que encontrarás en mi blog personal para que tú directamente lo puedas analizar. Mi postura es informativa, de ninguna manera estoy autorizada ni pretendo dar consejos médicos, no es la intención. Hecho el disclaimer… ¿Qué es la vitamina D? La vitamina D es, de hecho, el nombre genérico que le damos a varias moléculas que son la vitamina D1, D2, D3, D4 y D5. Estas moléculas tienen sus variaciones unas con otras, pero se parecen lo suficiente para poder ser consideradas de manera genérica la vitamina D. También tienen una duración distinta. Y las que más frecuentemente encontrarás en la literatura como importantes o necesarias para nosotros son las D2 y D3. Hay pocos alimentos que sean fuentes importantes de esta vitamina. En la versión que llamamos D3 la encontramos en el tejido de peces grasos como el atún, en el queso, el huevo… típicamente la versión que consumimos como suplemento alimenticio es D3 y no se almacena por mucho tiempo en el cuerpo. La versión que nosotros sintetizamos a partir de la exposición solar es la D2, se sintetiza en nuestra piel a partir de moléculas de 7 de hidrocolesterol al reaccionar con los rayos ultravioleta de tipo B. Esta forma de la vitamina D, la D2, también es la que nuestro cuerpo puede almacenar por más tiempo. Algunos hongos son fuente de vitamina D2 y de hecho hay hongos que son expuestos intencionalmente a rayos UV para aumentar su concentración de esta vitamina para hacer nuestro alimento. La vitamina D es llevada por nuestro cuerpo como nutriente al hígado, donde se le agregan oxígenos e hidrógenos extra y se convierte en 25 hidroxivitamina D, que es lo que se utiliza para rastrear si una persona tiene deficiencia de la vitamina. Esta molécula pasa del hígado a los riñones para agregarle un par extra de oxígenos y convertirse en vitamina D activa, 1,25 dihidroxivitamina D o calcitriol. Pero si no quieres decir todo esto, normalmente basta con que digas vitamina D y todo el mundo te va a entender. ¿Por qué necesitamos vitamina D? La vitamina D incrementa la absorción de calcio en nuestros intestinos. Si no tenemos suficiente, el cuerpo solo puede absorber del 10 al 15% del calcio que ingerimos, mientras que cuando tenemos niveles adecuados se absorbe del 30 al 40%. El calcio en la sangre es crítico para funciones neuromusculares y cardíacas, por lo que el cuerpo no puede permitirse que sus niveles desciendan. Cuando hay menor absorción de calcio en los intestinos, se libera hormona paratiroidea que moviliza calcio que tenemos en los huesos para que haya en la sangre niveles normales y nuestro corazón y nervios funcionen. Esto vuelve a nuestros huesos frágiles. De ahí que la falta de vitamina D se asocia en los niños con el raquitismo y en adultos con osteomalacia y la ausencia tanto de calcio como de fósforo se asocia con osteoporosis, la enfermedad de los huesos delgados que conduce a fracturas y deformidades espinales. Adicionalmente, los investigadores han encontrado evidencia de que hay varios tejidos receptores de vitamina D en el cuerpo, además de los intestinos, como el corazón, las glándulas endocrinas, la próstata, los vasos sanguíneos, así como distintas proteínas que se pueden unir a esta molécula. ¿Cómo obtenemos la vitamina D al exponernos al sol? Les decía que la vitamina D2 se sintetiza en nuestra piel a partir de moléculas de 7 de hidrocolesterol al reaccionar con los rayos ultravioleta B. Hay dos tipos de radiación ultravioleta que recibimos del sol, la A y la B. Si vives entre los 37 grados latitud norte y 37 grados latitud sur, que es más o menos desde San Francisco en los Estados Unidos hasta Buenos Aires en Argentina, o desde Italia hacia el sur prácticamente toda África y casi toda Australia, entonces en primavera y verano recibes principalmente radiación de tipo B, más o menos, desde las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Esta radiación es la que facilita la síntesis de la vitamina D. Si una parte suficiente de tu piel está expuesta digamos una media hora con un índice de radiación entre 6 y 7, bastaría para que sintetices entre 10.000 y 20.000 unidades internacionales de vitamina D. En un día se considera que necesitas ingerir entre 600 y 700. Así de poderoso es esto de la exposición solar. Fuera de estos horarios, de las 11 a las 4, en realidad te estás exponiendo básicamente a radiación de tipo A que no ayuda a que se produzca tanto de esta vitamina. También tengo que aclarar que entre más melanina en nuestra piel, menor es la síntesis de la vitamina D. La piel con mayor melanina es la más oscura. ¿Qué problemas tiene para la salud la exposición solar? Pues ahí está la cosa. Los tonos de piel más oscuros tienen más melanina tienen menos problemas con la exposición solar, pero de acuerdo a la agencia internacional de investigación sobre el cáncer, todos los tipos de radiación ultravioleta se asocian como riesgo al cáncer en la piel. Esto es independiente de que la fuente de radiación ultravioleta sea el sol, camas para broncearse, lámparas para desinfectar con UV. La gama de daños asociados con la radiación ultravioleta va desde arrugas en la piel, signos de edad, manchas hepáticas, queratosis actínica, elastosis solar, así como el daño en la córnea del ojo, formación de cataratas y crecimiento de un tejido en la superficie del ojo que deriva en general en problemas visuales. Además afecta hasta el sistema inmunológico y puede llegar a repercutir en la efectividad de las vacunas. Por eso es que desde hace años escuchamos que nos recomiendan utilizar manga larga, lentes con filtro solar, sombrero, filtro solar, protector bloqueador solar. Específicamente si quieres protegerte de la radiación de tipo A, que es la que se recibe fuera del horario de las 11 a las 4, debes buscar que tu bloqueador contenga dióxido de titanio, óxido de zinc o abovenzona. Y con respecto a la radiación de tipo B, se recomienda que utilices un bloqueador con un factor de protección al menos de 35, que por supuesto va a reducir el efecto que buscas de sintetizar la vitamina D. En la práctica casi nadie nos ponemos suficiente bloqueador ni nos ponemos en todos lados y no nos lo volvemos a aplicar cada dos horas como dicen las instrucciones, así que sí, sí sintetizamos algo de vitamina D, pero más bien es porque no somos suficientemente cuidadosos. Y aprovecho ahora que hablo de bloqueadores solares de amplio espectro para comentarte que este producto es muy probablemente la mejor crema para evitar la creación de las arrugas que en realidad vas a encontrar en el mercado. Aclaro también que cuando está completamente nublado, la radiación disminuye más o menos a un 50%, estar en la sombra te expone a un 60% menos de radiación y que la radiación de tipo B no atraviesa el vidrio por lo que si te asoleas en los interiores en tu casa realmente no ayuda a que se produzca vitamina D, solo te estás exponiendo a radiación de tipo A que promueve las arrugas. ¿Y entonces qué hago? ¿Me expongo al sol o no me expongo? ¿Ya vieron por qué les decía que iba a compartir mi confusión con ustedes? En Estados Unidos, la década pasada, se reportaban anualmente millón y medio de personas con cáncer en la piel, lo cual derivó en la pérdida de más o menos 8 mil ciudadanos anuales. Y ya te enseñé el mapa… no es como que la mayor parte del país esté por arriba de los 37 grados latitud norte. Es por eso que las asociaciones dermatológicas recomiendan que no te expongas al sol y si te vas a exponer que uses bloqueador solar. Así que mi conclusión personal, y por eso les recordé en este video que yo no soy médico, es que si te vas a exponer al sol lo hagas por periodos breves de tiempo y de preferencia uses bloqueador solar. Ya sabemos que casi no está saliendo porque estamos en el periodo de distanciamiento social, estamos encerrados en nuestras casas, pero aún así hay que tener cuidado. La próxima vez que hables con tu nutriólogo puedes pedirle recomendaciones para aumentar un poco la ingesta de esta vitamina en tu dieta. Ahora además que tenemos suplementos de D2 y D3, estos funcionan razonablemente igual si mantienes las concentraciones recomendadas. El Instituto Nacional de la Salud publica en su sitio web que estos niveles de ingesta de vitamina D son los recomendables. Esta sería una buena guía a considerar para el tema de suplementos. Aclaro que los excesos vitamínicos también pueden ser nocivos, porque como les dije previamente se ha identificado que esta vitamina tiene relación con el sistema endócrino y la próstata, y no queremos problemas con ninguno de los dos. La intoxicación con vitamina D puede causar síntomas variados, desde pérdida de peso, arritmias, elevar los niveles de calcio en la sangre que pueden derivar en calcificación vascular y de tejidos con potenciales daños al corazón, vasos sanguíneos y riñones. En mujeres postmenopáusicas se asocia con un aumento en el riesgo de piedras en el riñón de hasta el 17%. Por todo lo anterior, consulta con tu nutriólogo y tu médico de confianza. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también que puedes darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos. Puedes apoyar este canal con donativos en mi Patreon desde un dólar al mes. Visita mi sitio web donde puedes encontrar las referencias que consulté para hacer este video. Publico regularmente los domingos. Acompáñame aunque no te llegue la notificación. Gracias y hasta pronto.